Bueno, ha hecho teatro, ha hecho radionovelas, ¿no es cierto? Ha hecho televisión, está casada obviamente con Carlos Bernasconi, es mamá de Césica y de Sandra Bernasconi, pero Lucía es Lucía, Lucía Rurita, hoy día está protagonizando Divina Sara Memorias, de John Murrell. Muy bien, entonces, ¿qué es Divina Sara Memorias? Divina Sara es Sara Bernal fue una actriz famosísima en todo el mundo, francesa, y en la obra de John Murrell es un juego que tiene ella con su asistente, recordando, está en el ocaso de su vida, y está recordando las mejores partes de su vida con su asistente, como un juego de improvisando escenas de su vida muy interesantes, muy lindas, muy agradables, muy chistosas, y entonces, prácticamente, esa es la trama, más o menos, de la obra, los juegos, los juegos de Sara Bernal con su asistente, para demostrar para ella misma, para escribir su segundo volumen de sus memorias. Claro, ahora los juegos que se producirán detrás de bambalinas en el teatro deben de ser impresionantes, ¿no? Sí. Claro, con Hernán Romero. Con Hernán, fíjate, Hernán Romero. Te reencuentras después de cuánto tiempo? Mira, que trabajé con él hace años, en una obra de la ferecilla domada de Shakespeare, es un gran actor. Sí, estupendo, estupendo. Claro, claro. Un gran actor, un gran compañero, al cual se le quiere mucho, no solamente nosotros, sino todo el ambiente teatral, porque es una persona muy grata, muy amable, muy buen actor, me encanta trabajar con él, nos llevamos estupendamente, tenemos una buena química. Eso te voy a decir, tienen buena química los dos. Muy buena química, es un extraordinario actor. ¿Es fácil trabajar con Lucía y Rurita? Yo creo que sí. ¿Eres disciplinada? Sí, eso sí, soy disciplinada. Rurita Escudero lo puede decir. Claro. Es la directora de la obra, muy buena directora. Rurita es buenísima también, tiene que venir a, que acá tienen que venir todos al programa, francamente. Sí. Y entonces, ¿cómo es, Lucía, vivir en una casa donde todos son artistas? ¿Cómo se manejan los egos? Porque claro, tienes a tus dos hijas actrices, tú eres actriz, tu esposo es escultor, y vaya que es un buen escultor. Entonces, ¿cómo se maneja el ego? Bueno, yo creo que en la familia no tenemos ego. No lo notamos. Es el ego Bernasconi en todo caso. Entonces, en general debe ser un ego, un ego completo. Un ego común, claro, para no pelear. No, pero en realidad somos todos, somos gente sencilla. No, no somos, nunca como, yo al menos, quieres que tenga particularmente, nunca he tenido un ego. Yo voy a mi ensayo, trabajo, voy a mi casa, y nunca siento si soy buena, si soy mala, si le gusta a la gente, digo, qué bueno, si no le gusta a la gente, mala suerte. Pero que yo me sienta así, no. ¿Nunca te has creído una diva? Nunca, jamás, ni lo soy. O sea, que no, no me puedo creer lo que no soy. Pero mucha gente de tu ambiente, uy, Dios mío, ¿ah? Sí. Sí, 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 no me vas a dejar mentir. No me vas a dejar mentir. Por ahí, por ahí hay, ¿no? Por ahí hay algunos que suben a las tablas y ya es como dioses, ¿no? No, la verdad. ¿Quién te ancló? ¿Quién te, quién te, quién te hizo pisar tierra pronto? Yo sola. Es una tontería porque hoy puedes estar arriba y mañana estás abajo porque puedes tener un éxito ahora y después que un fracaso. Entonces, ¿para qué, para qué tanto ego? A mí me hace gracia, lo que más gracia me hace son los principiantes. A veces muchos principiantes recién comienzan y porque tienen un éxito. Uy, ya no, ya, se creen claro, Robert De Niro. Sí, pero yo la gente que conozco, mi grupo de gente amiga con los que estudié en la Escuela de Arte Escénico, son muy buenas, muy maravillosos actores y gente muy simple. ¿Cuántos años tienes ya trabajando en teatro? En teatro tengo cinco cincuenta y dos, cincuenta y tres años. ¡Guau, Lucía! Yo soy vieja. ¿Cómo me dijeron el otro día, viejo es el viento y todavía sopla? ¡Ay, qué bonito! Viejas son las olas y todavía revientan. Y viejo es el mar y no sé qué más. O sea, que acá no hay viejos. No, pues. No. No, lo que pasa es que yo pienso que la vejez es que te sientes tú. Exacto. Yo como me siento una mujer de treinta años. ¿Cómo te cuarenta? Ya. Entonces tengo la vitalidad de esa gente de joven, de cuarenta, tengo esa vitalidad. Yo te puedo trabajar dieciocho horas al día y no me canso. Dieciocho, o sea, solo dormir cuatro. Sí. Dios mío. Dios mío. No, pero tienes que dormir un poco más, Lucía. No, yo duermo normalmente y duermo seis horas. Normalmente. Y te considero muy bien. Me considero muy bien. Tienes arrugas. No, no, no. Tienes que dejar que no me tome muy de cerca. No, 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 de verdad, no. No, en serio, te considero muy bien. Dame consejos a ver de vida. Si yo te pidiera hoy día un consejo como hermana mayor, como amiga mayor, si te quiera ver, Lucía, dame un consejo que me sirva para siempre. Que no tengas muchas rabietas ni muchas preocupaciones. Ajá. Las rabietas, las cóleras profundas. Eso hieren el alma. Ajá. Entonces te... Que no me preocupe demasiado por... Que no te preocupe de las cosas que en realidad puedan tener solución. Ok. Y que si tú crees que no pueden tener solución, la tienen, porque siempre hay una forma de salir del paso de algo. Qué bonito lo que me estás diciendo. Sí, o sea que no te preocupes. Sí, porque a veces cuando nos preocupamos demasiado, perdemos el tiempo y no nos estamos ocupando del presente. Y al final, al final lo resuelves y te has llevado tus días de rabieta. De rabieta, de tontería, exacto. O sea que no vale la pena. Ya, primer consejo, nada de rabieta. Nada de rabieta ni preocupación. Ya. Arreglar las cosas lo mejor que se pueda, como tranquilidad. O sea, hacer que la sopa se enfríe. Eso mismo, que se enfríe. Ya, entonces uno tiene ansiedad, uno quiere solucionar rápido. Que a veces quiere solucionar rápido, pero... ¿Y cómo haces? Pero hay cosas que no se solucionan tampoco y que tienes que resignarte, pues, pero llevar las cosas, yo, llevarla suave. Llevarla suave. Claro que hay momentos en que te puede molestar algo y llevas tu rabieta y lo que tienes adentro, cosas, lo desahogas, ¿no? Pero... Claro, imagino que tú habrás tenido tus... Sí, muchas, muchas, sí. ¿No? Tus volcanes. Sí, por supuesto. Yo creo que la mayoría de la gente la va a tener, pero normalmente trato de vivir en lo más calma que pueda. Muy bien, muy bien. Primer consejo. Segundo consejo, de vida. De vida. Sí. Comer, no comer tanta cosa mala. No comer tanta cosa mala. Yo, mira, nunca he llevado dietas, pero normalmente es casi siempre como ensaladas. No, no, no te compro, no como chatarra. Ya. Este, las comidas son... O sea, hamburguesas con pocas fritas, es pecado para ti. No, no, no es pecado, pero no... No, no te gusta. Ya, ya, muy bien. No como cosas, ya, no como cosas fritas, frituras, ni nada de esas cosas fritas. Como una comida normal, digamos, normal para mí y normal para la demás gente. Por eso, pues, Sandra, Césica, tú, todos son flacas, ahora entiendo, y se trata de las permascones. Tú sabes que... Nada, nada de chatarra. Yo siempre he sido flaca. Siempre. Yo ahora, ahora me siento gorda, fíjate. ¿Cómo? A tu favor. Sí, me siento porque tengo... No, ya, ya, no me trajes. Tengo cinco kilos de más. ¿Cinco kilos de más? Sí. Entonces yo tengo cincuenta de más. Tú estás regia, por favor. Ay, por favor, por favor, si estoy viendo. Pero si te estoy viendo que estás regia. ¿Qué cosa? Buen amor, esa regia. Buen cuerpo, si ya la acabas de ver. Ya, gracias Lucía, pero ¿cómo me puedes decir que tienes cinco kilos de más, mujer? No, pues, porque yo pesaba... No, es que yo pesaba siempre sesenta y dos kilos, toda mi vida. Ya. De muchacha, de muchacha, cincuenta y nueve. Ya. Recuerdo, yo tenía una tía... ¿Cuánto mides? Unos setenta. Y uno y uno, unos setenta y uno. Ya. Yo tenía una tía, tengo una tía, que nos decía a mi hermana y a mí, éramos bien flacas las dos, ¿no? Y se usaba mucho los cinturones. Entonces nos decía mi tía, ¿qué tanto se ajustan? El cinturón parecen monos. Entonces, porque teníamos unas cinturas chicas en realidad. Y antes, claro, las mujeres se torturaban, se manejaban más por seis. Pero no, nosotros en realidad teníamos pocas cinturas, de cintura chica. Ya. Pero como nos poníamos los cinturones, nos los ajustábamos normal. Pero mi tía, pues, que era una señora de más edad, y era gordita, entonces pensaría, pues, que estábamos atrincadas ahí. Claro.